Hay un traidor en la nave, parece que se esconde entre nosotros Hay que guardar la calma, que no cunda el pánico Puede que quiera causar alboroto Sigan trabajando, debemos cumplir la misión Así que estén muy bien preparados Reporten cada sospecha por ciertos pendientes Con quien tienen al lado Ya no creo en nadie, pero que barbarie Haré lo posible pasada a la partida Pero parece que las miradas ahora tiran hacia mi Como cuando él le mira, tira Esa es una gran mentira Si me botan la misión está perdida Puedo probar mi inocencia atrapando al bicho Antes de que Pengui nos quite la vida A los que vieron la cosa creo que ya saben a lo que me refiero Quieren que nos separemos, que nos despidemos Para que nos maten como sucio Pero pero corre papito corre Que puede estar en la ventilación Yendo a sorpresa, patales sorpresas Parece Judini en la habitación Si me dejan quieto, hago la tarea Hay un cuerpo muerto, sube la marea Solamente voy a sospechar y votar Cuando mis ojitos vean Pa' que no chequee cómo está la luz Para que en la oscuridad no se coma el cruz No tengo ninguna prueba, tampoco tengo dudas Pero pa' si acaso yo digo Esa eres tú Cancelado, fundado, humillado y pa' afuera Ay, ese no era Bueno, es uno menos saber quién se delata El tiro le saldrá por toda la culata Cuando pase por aquí Con la cámara lo vi Parece que estaba haciendo sabotaje Que casualidad se cerró la puerta Y no ayudó Otro que se va de viaje Alguien me estaba siguiendo Presiona el botón Pa' mí este huele ratón Estaba pegado en la mesa Disque trabajando Pero solo se hace el huevón Muy bien Pero parece que hay un pequeñito problema My bros Pensaron que él era el malo El que los cago a palos Pero en realidad era yo Tío La amistad que nos forjamos Creo que se acabó Al cien por ciento Sé que tú eres el impostor La verdad saldrá a la luz O eso pienso yo O la maldad será la que Y funda el terror No te pierdo de vista Donde pisas estoy yo Hecho un ojo a cualquier pista El que avisa no es traidor Pueden ser uno Pueden ser dos Rápido hay que adivinar quiénes son Nadie se escapa del karma Prepárense porque comienza El descontrol No te pierdo de vista